Nuevo refuerzo de la seguridad en el transporte público valenciano. La Generalitat ha aumentado el número de auxiliares COVID en el tram. Más de un centenar de personas que velan por hacer cumplir las medidas en las principales estaciones. Para asesorar, recordar, ayudar a todos los usuarios y usuarias de las reglas que tienen que cumplir cuando lo utilizan. La mascarilla, la utilización del gel hidroalcohólico, la distancia de seguridad, repartirse bien en los andenes. Precisamente el transporte público ha sido objeto de críticas en las últimas semanas. Por ello, desde el Consejo consideran prioritario recuperar la confianza de los usuarios. Es una figura fundamental para reforzar esa seguridad y la ayuda a todos. Tienen que confiar que el transporte público seguro es uno de los medios de transporte más seguros que existe, es el transporte público. Tienen que utilizarlo con normalidad y la Administración tiene que poner todos los medios a su alcance para que sea seguro y los ciudadanos confíen en él. Se han establecido turnos de mañana, tarde y fin de semana para el personal adscrito a este servicio y su ubicación podrá ser modificada dependiendo de la demanda y la necesidad.